En nuestro segmento de la comunidad damos la bienvenida al licenciado Luis Andrés Báez, director comercial y de atención al socio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Buenos días licenciado, bienvenido a nuestro espacio. ¿Qué tal Yoconda? ¿Cómo está? Muy buenos días con todos. Gracias por la oportunidad de poderles conversar un poquito acerca de las actividades que tenemos en la Cámara de Comercio de Guayaquil. A propósito del Black Friday, que es tan popular en los Estados Unidos y que ahora se ha popularizado en el mundo y también en Guayaquil, pero la Cámara de Comercio hace algunos años instaló lo que es el e-commerce, el Cyber Monday. Cuéntanos al respecto, licenciado Báez. Efectivamente, el Cyber Monday de Ecuador lleva con nosotros ya 10 años desde su creación. Nosotros sentimos pues esta necesidad de incorporar al comercio nacional una alternativa más para que los comercios puedan realizar sus ventas no solo físicas, sino también digitales. Y a raíz de esto, pues nosotros sacamos el Cyber Monday Ecuador, que es como un Black Friday, pero criollo, como decimos nosotros. Y bueno, cada vez la acogida ha sido muy buena. De hecho, en la última década el e-commerce incrementó su popularidad y fue exponencial también por el efecto de la crisis sanitaria del COVID, lo cual llevó que a las personas que realizaban sus compras en persona, pues lo hagan de forma online. Y para que tengas, por ejemplo, una referencia en lo que nos dejó el tema del COVID sobre el e-commerce o los efectos que tuvo, es que según la sorprendencia de bancos, a raíz del 2020 teníamos alrededor de 210 botones de pago, es decir, comercios que estaban realizando sus ventas a través de medios electrónicos. Y para el 2021 se incrementaron 6.938 botones de pago, es decir, un incremento de 3.000% en un periodo de 15 meses aproximadamente. Actualmente, el comercio electrónico mueve alrededor del 4% del comercio nacional. Seguimos en pañales porque los países que están liderando el e-commerce a nivel de América, como son Estados Unidos, como son Brasil, México, la misma Argentina, pues todavía nos llevan de largo, pero definitivamente el comercio electrónico está representando una buena alternativa para los comercios para incrementar sus ventas. Licenciado, ¿y las empresas o los locales, tiendas que van a participar de este Cyber Monday son afiliados a la Cámara de Comercio de Guayaquil? La mayoría, no todos, no cerramos la posibilidad a que todas las marcas puedan participar. Obviamente nuestros socios tienen valores preferenciales, pero no cerramos esta alternativa de que todas puedan participar. De hecho, muchas marcas saben del valor que genera el Cyber Monday Ecuador y les interesa participar siempre. Son clientes nuestros fijos. Y en cuanto al consumidor, ¿existe quizás un rango de edad de quienes quizás opten más por ese tipo de ofertas? Claro. Bueno, las estadísticas más o menos nos dejan que, a pesar de que el hombre es el que más ingresa, se revisa las promociones, ve los artículos, quien más compra son las mujeres. Esto es un indicador súper curioso porque definitivamente ustedes son más decididas al momento de una compra. Nosotros son un poco más indecisos. Y los rangos de edades van entre 17 a 34 años, la mayor cantidad de visitantes. Pero también hemos tenido un gran incremento de edades más avanzadas, lo cual quiere decir que también las personas de la tercera edad están un poco involucrándose sobre lo que tiene que ver con el comercio electrónico. ¿Qué tipo de ofertas son las más buscadas o escogidas por parte del consumidor? Bueno, siempre tienen la mayor cantidad de visitas en lo que son las aerolíneas con temas de pasajes, con temas de promociones turísticas. También, por ejemplo, tenemos a Claro, que también tiene promociones súper buenas para lo que son los servicios tanto de telefonía móvil como internet. También, por ejemplo, todo lo que son boleterías para eventos, calzado de productos electrónicos, etc. Tienen bastante acogida en este tema. Más que todo lo que es tangible, ¿no? Porque lo intangible, pues obviamente los que son servicios uno se toma un poquito más su tiempo. Pero lo que son los productos, si te llevan a realizar una compra, porque ya lo has revisado quizá en algún local y estás aprovechando pues esta oportunidad de precios de promociones que te ofrece el Cyber Monday Ecuador. Licenciado, usted lo mencionó, muchas empresas, tiendas, restaurantes, pues con el tema de la pandemia optaron por las plataformas, las APPs, en este caso, pues en sus teléfonos celulares para que el consumidor pueda hacer sus determinadas compras. Pero, ¿cómo en este caso no caer quizás en una estafa a través de estas compras? Eso es muy importante. Por supuesto. Nosotros siempre estamos velando por la seguridad de la información que los usuarios al ingresar a nuestra página suelen dejar, ¿no? Nosotros tenemos, de hecho, nos regimos por una ley de protección de datos para cuidar la información de nuestros clientes, nuestros socios, y también pues trabajamos con marcas que nos garantizan que saben cuidar la información de sus clientes. Y una sugerencia que yo siempre les digo es que las plataformas usualmente, cuando tú ingresas tus datos para realizar la compra, usualmente la tarjeta de créditos o débitos, te dan la opción de que dejes registrada esta información para una posible próxima compra. Yo lo que sugiero siempre es que no lo hagan, que si toca ingresar 10 veces la información por 10 compras, pues lo hagan así, no lo dejen registrado, porque es una forma también para cuidar esta información. Y también que sepamos, pues, cuáles son los canales confiables para el tema de las compras online. El Cyber Monday, como les mencioné, lleva 10 años, pero nosotros como institución llevamos 133 años de existencia. Entonces, si hay sinónimo de confiabilidad, pues la Cámara de Comercio de White Hills, sin duda, lo es. Antes de finalizar la entrevista, si nos gustaría, pues, que nos comente cómo debemos, pues, prepararnos para participar en este Cyber Monday. ¿Qué tenemos que hacer? Claro, el Cyber Monday empieza a las 12 de la noche del día lunes 28 de noviembre y ustedes pueden ingresar a través de la página www.cybermonday.es. Ingresan, es muy sencillo realmente, pueden encontrar todas las ofertas, todas las marcas y en tres, dos pasos pueden ya realizar su compra. ¿Estas ofertas estarán expuestas al público solamente en el transcurso de ese día del día lunes? Nace como una opción del día lunes, pero realmente la demanda exige a las marcas que podamos ampliarnos un poco más. Entonces, usualmente sí nos extendemos un par de días, pero vamos a ver cómo nos va. El año pasado nosotros tuvimos alrededor de 250 mil visitas o personas que realizaron interacciones con las marcas. Este año esperamos pasar las 500 mil. El año pasado se vendieron alrededor de 2.800 millones de dólares en comercio electrónico de manera general. Este año se espera que el comercio electrónico cierre con 4 mil millones de dólares, lo cual representa más o menos el 4% de lo que mueve el comercio nacional. Entonces, es algo muy importante. Antes de finalizar, si nos gustaría pues quizás conocer con el tema del Mundial, seguramente el comercio de la selección ha movido mucho durante estos días. ¿Tiene quizás información al respecto? Sí, o sea, lo que mueve el Mundial siempre es muy interesante, sobre todo para aquellas marcas que se dedican a la comercialización de televisores, de plasmas, de todo lo que tiene que ver con tema visual, representa pues un incremento sustancial. De hecho, hay muchas promociones también que las pueden ver dentro del Cyber para poder optar por estas compras. Gracias. Aún estamos a tiempo. Gracias, licenciado, por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Bien, este fue el diálogo con el licenciado Luis Andrés Baez, director comercial y de atención al socio de la Cámara de Comercio de Guayaquil.